Guadalajara A ver de cara fresca del río Son mil palomas tu caserío Guadalajara, Guadalajara Sabes a pura tierra mojada Allí, allí, allí hay Con lomitos lejanos Ojitos de agua hermanos Hay colomitos inolvidables Inolvidables como las tardes En que la lluvia desde la loma No nos dejaba ir a zapopar ¡Viva Chivas! ¡Arriba! ¡Arriba Chivas! ¡Ajá, já, já! ¡Ay! ¡La que pa' que pueblito! ¡Oh! 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 ¡Ajá, já, já, já! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, 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 ay ¿Quién es de un cuento la magia? Cuentos de ocaso y de alboradas y enamoradas, noche y lunadas Que Tachapala es tu laguna, novia romántica como ninguna ¡Arriba las chivas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las chivas! Allí, 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 Guadalajara hermosa Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua del pozo y de tus mujeres el fiel reboso Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana ¡Ay! 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 Guadalajara 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 ¡Arriba las chivas! Guadalajara Engajara Guadalajara 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 Guadalajara